Buenísima, pasándola de lo mejor, así que gracias a todos ustedes, gracias a la gente que toma su tiempo para hacer tipo de festivales y también para traernos algo a nuestra tierra, aquí en nuestro México, Centro y Sudamérica Un saludo para todos ustedes, que lo pasen bonito, sigan pasándolo bien, vamos a seguir por ahí como más algunos temítanos para todos ustedes y que se lo pasen de lo mejor, seguimos Ahora nos vemos con un temita por ahí, muy tradicional de la música mexicana para todos ustedes, a ver, a ver, a ver, ¿se acuerdan de un temita que dice más o menos así? ¡Es el índice mexicano! ¡Se vale bailar, caballeros! ¡Saludos a mi compa Juanga! ¡Es el coro! ¡A las chicas del coro! ¡Es el ánimo! ¡Vamos! ¡Es el ánimo! ¡Vamos! ¡A las chicas del haré! ¡A las chicas del coro! ¡A las chicas del coro! ¡A las chicas del coro! ¡Dónde vos grifos! ¡Dónde vos grifos! ¡Dónde vos me sigas la tambora! Elemento que me he querido, después de ti perdido Podrísimo y bonito, bailando como brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! Soy del medicinador, de la salud, de la salud ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay!